Es oficial, Game of Thrones regresará con su octava y última temporada de seis episodios en 2019, redactaron en la red social. En este sentido, la propia Sophie Turner, responsable de interpretar a Sansa Stark en la trama, ya había anticipado que un regreso en este año era poco probable. Al instante de conocerse la noticia, los memes de los fanáticos resignados se multiplicaron en las redes sociales, poniéndole un poco de humor a la tremenda espera que habrá que soportar. Este año sabático no será nada comparado con lo que sufren los fanáticos de la saga en la cual está basada la historia de Martin.